... Puede que te sientas identificada con nuestra protagonista del programa de hoy. Sobre todo si eres mujer y madre. Hoy vamos a conocer a una mujer trabajadora, psicóloga, farmacéutica, adivina y acróbata... ...que va todo el día corriendo de un lado a otro con la lengua fuera. Y todo eso porque desempeña la mejor de las profesiones, la maternidad. Hoy conocemos a una publicitaria por vocación que ha pasado más de una noche escribiendo sus vivencias como madre. Vivencias que le han hecho ganar miles de seguidoras que seguro que se han sentido identificadas con sus diversas historias. Charlamos con Eva Quevedo, creadora del Blog de Madre. Hola Eva, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas, bienvenida a Blogeros TV. Muchas gracias. Eres una de las madres más conocidas de internet. Te has hecho muy famosa por tu blog, por blogdemadre.com. Pero realmente, ¿cómo te definirías tú como madre? ¿Cómo me definiría yo como madre? Pues supongo que un poco despistada. Yo creo que como todos. Un poco intentando ensayo-error, viendo cómo se hacen las cosas. Yo creo que nadie tiene las ideas muy claras. Intentas hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que cuando tienes un bebé en las manos tienes un montón de responsabilidad. Y yo creo que no siempre aceptamos. Pero bueno, se intenta. Muchas madres y muchas mujeres se sienten identificadas, ¿no? A leer tus posts en tu blog, blogdemadre.com. ¿Cuál dirías exactamente que es la clave del éxito? ¿La ironía? ¿La naturalidad? Yo creo que la clave del éxito, yo creo que es el humor. Yo creo que el mundo maternal no digamos que es un cúmulo de desgracias. Pero bueno, tiene, sobre todo cuando empiezas, cuando eres una madre inexperta, tiene cosas en las que te sientes muy insegura, no sabes muy bien qué hacer. Y bueno, pues si te lo cuenta alguien, lo mismo que te ha pasado a ti, pero sacándole todo el humor posible y riéndote de ti misma, que yo creo que a las mujeres nos falta reírnos un poquito de nosotras mismas en un montón de aspectos, pues yo creo que se agradece. Si te parecíamos al inicio de todo, porque tú eres publicista, ¿no? De profesión, estás en tu trabajo, tienes tu primera hija, tu hija cumple dos años. Mi hija cumple dos años y me quedo embarazada de la segunda. ¿Y en ese momento qué ocurre? Y en ese momento me doy cuenta de que quizá pasar 12 horas en la oficina ya no es tan divertido como antes, ya no me compensa tanto, que quiero dedicarle mucho más tiempo a ellas y me cojo una excedencia. Estuve más de año y medio de excedencia y en ese tiempo, bueno, pues tenía muchas ganas de empezar a escribir, nunca veía el momento y en ese momento empecé, abrí un blog, que tampoco tenía muy claro qué era un blog ni cómo verme dentro, pero bueno, tuve buenos amigos que me aconsejaron y bueno, la historia es el típico, quiere decir, la viralidad de las redes, unos se lo fueron pasando a otros, los seguidores empezaron a crecer y a crecer y a crecer y hasta ahora. Hablabas antes de que tuviste que dejar tu trabajo porque eran tantas horas que no te compensaba. ¿Crees que estamos en una sociedad igualitaria en la que, por ejemplo, un padre le ocurre lo mismo que a ti? Es decir, llegado el momento de los dos padres, padre y madre, quien tiene que dejar el trabajo normalmente suele ser la madre, ¿no? Normalmente suele ser la madre, sí, y de hecho yo creo que en esto que voy a decir tendré muchos detractores y alguno me insultará, pero no es equiparable una cosa a otra, o sea, ahora mismo se han dado muchos avances, es verdad que los padres cada vez están más implicados en la educación de los niños, es verdad que no tiene nada que ver cómo es mi marido o cómo era mi padre, no ya en el amor, porque eso no se pone en duda, es simplemente en el estar con ellas, en verlas crecer, en implicarse en su educación, pero cuando alguien tiene que dejar el trabajo siempre es la mujer, cuando alguien tiene que llevarla al médico es ella, cuando alguien tiene que salir a comprar pañales normalmente es ella, la conciliación yo creo que a la mujer nos cae el 80% encima, sí, lamentablemente. Bueno, el caso es que tú publicas tu blog y un año después, ¿no?, aproximadamente sale a la luz tu primer libro. Eso es, sí, yo creo que fue un poco llevado por los seguidores, me animaban un montón, me decían esto tienes que recopilarlo y hacer un libro, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y un poquito también yo creo que por locura personal y por ego, oye, porque ver tu nombre en un libro yo creo que reconforta mucho. A través de Ubok, que es una plataforma de autoedición online, también edité un primer libro con una recopilación de los post, un compañero mío que trabajaba en la agencia, es director de arte, hizo las ilustraciones para darle un poquito de valor añadido con respecto al blog, que la gente en el libro se encontrara con algo diferente, y entonces como era impresión bajo demanda, pues se vendieron las unidades que la gente iba pidiendo. Uno de estos ejemplares que hay en manos de la editorial de Plaza y Janés, les gustó muchísimo y publicamos una, no es una segunda edición, es una edición ampliada, con muchos más post y más contenido, que es el que ahora mismo se puede comprar. En este caso, desdramatizas un poco el mundo maternal, a mí me ha hecho mucha gracia leer esto en tu blog. ¿Realmente hay mucho drama entre las madres? Mucho. Realmente hay mucho drama entre las mujeres en general. Esto del drama yo creo que nos va mucho. Y luego es lo que decíamos antes, es que el momento que te pones por primera vez con un niño en las manos, antes las familias eran inmensas, y lo que no te contaba tu madre te lo contaba tu abuela, y lo que no te contaba la vecina de al lado. Pero las familias cada vez son más pequeñas, entonces es como, le tienes en brazos y ahora ¿qué hago? O sea, casi todas las madres en algún determinado momento embarazadas o con el niño, hemos echado mano de internet. Es como buscar el amigo que te cuenta, pues eso, lo que antes te contaba tu abuela. Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, ahora cuando te independizas y buscas recetas de cocina en YouTube, ¿no? Bueno, algo así. Es algo un poco impensable, pero que al final todos hemos hecho en algún momento determinado, ¿no? A ti también te ha pasado de buscar esa ayuda en internet cuando no la tenías. Sí, lo que pasa es que también hay que tener claro que en internet son opiniones de gente, quiero decir. De hecho, en el mundo maternal hay facciones. Está la facción de la teta ante todo, facción biberón, entre ellas están medio peleadas. No dejan de ser opiniones de la gente, incluso los libros estos famosos que se hicieron de Stivill y de Carlos González, pues también son como dos facciones, dos tipos de maternidad y paternidad totalmente diferentes. Y que yo creo que al final lo que tienes que hacer es empaparte y coger lo que te convenga y lo que más se adecue a lo que te quieres hacer. Y luego un poquito el sentido de humor es que tampoco es tan difícil, de verdad, es amor ante todo y dejarte llevar un poco. ¿Y en parte no crees que hay como una especie de sobreprotección de los niños hoy en día? Sí, totalmente. Yo creo que antes, lo que hablábamos, las familias tenían seis hijos y el último se criaba solo y asilvestrado. Y ahora el dinero que te cuesta criar a un hijo, que hace poco oí unas cifras que me dejaron absolutamente escandalizada, no te permite tener más de uno o dos. Si le quieres llevar a un colegio privado, si quieres determinadas. Entonces se tiene el hijo como deseo. Además yo creo que las madres, las mujeres, retrasamos tanto la maternidad, una mujer no es madre ahora 30, 35, una cosa así, que sabes que vas a tener un único hijo como mucho dos. Entonces se han convertido en objetos de deseo, no te puedes equivocar, tienes que hacerlo todo perfecto. Y también tu blog te ha dado muchas alegrías, además de ser una vía de escape de tus sentimientos y de tus sensaciones, también te ha permitido colaborar en sitios. Has estado trabajando, por ejemplo, en radio con Ramón García. Sí, me ha traído cosas estupendas. ¿En qué momento, Eva, te das cuenta de que tu blog deja de ser un mero blog en el que te expresas para convertirse también en algo que te reporta económicamente un beneficio? Pues yo creo que empezó con el libro. Cuando la gente me animaba y los seguidores me animaban a que convirtiera el blog en libro, ahí me di cuenta de que fuera de internet también podría tener una vida. Y sobre todo en el ámbito de las redes sociales, porque un blog no es solo lo que tú escribes, que es esta Facebook, esta Twitter, es todo el contenido que tú generas alrededor de ese blog. Por ejemplo, a través de Twitter me contactó la gente de la COPE, me localizaron a través de ahí y ofrecer una colaboración en radio a partir de un blog y de una cuenta de Twitter, la verdad es que me pareció una pasada. Y a nivel de eso, de actualizar, llegar a un momento en el que digas, es que hoy no me apetece publicar nada. ¿Te ha pasado de que tengas esa presión de que la gente te pida y tú digas, es que hoy no tengo nada que contar? Me ha pasado, me ha pasado. Y me ha pasado de gente que me mandaba mails diciendo, perdona bonita, pero estamos en septiembre y todavía no. Te has ido de vacaciones, yo lo entiendo, pero a ver, me ha pasado. Lo que pasa es que aprendes a... Es muy reconfortante que la gente te pida y te siga, es genial. Y luego lo que me preguntabas de que si había veces que no me apetece, hay veces que no apetece y sobre todo hay veces que ya no sé de lo que escribir, porque es que llevo casi cuatro años escribiendo sobre maternidad y la maternidad, para lo que da, tampoco me puedo salir de ahí. ¿Te ha encasillado, en cierta forma? Sí, un poquito sí, un poco sí. Y de hecho yo creo que el próximo paso, lo que me gustaría, en lo que estoy trabajando, es en seguir escribiendo, pero al margen un poco de mis hijas. Yo creo que ya he contado bastante sobre ellas, ahora vamos a contar historias, pero de otra cosa. Es curioso, ¿no? ¿Cómo evolucionan las tecnologías? Antiguamente era primero el papel y luego lo online, y ahora ha sido al revés. Tú te hiciste conocida gracias a la red, gracias al blog, y sin embargo luego publicaste el papel. El papel. Después, ¿cómo analizas en tu vida? ¿Cómo han funcionado las redes sociales? Las redes sociales, en mi caso, han sido claves, pero es que ahora mismo las redes sociales yo creo que son claves en casi todo. Es un altavoz brutal, es desde para marcas a para gente pequeñita como los blogueros o como la gente que quiere dedicarse a otra cosa. Yo jamás me hubiera imaginado que alguien en China te pueda leer, o que hay un grupo de mujeres argentinas que me siguen desde Buenos Aires que me mandan unos mails amorosísimos. Pues si no hubiera redes sociales, ¿sabes? Difícil que te conozcan. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado? Gracias a tu blog. ¿Ese mensaje que nunca olvidarás, que digas, ostras, jamás pensé que esto iba a llegar a ocurrir? Pues hubo un mail de una chica hace mucho tiempo, que no sé por qué me llamó especialmente la atención, además es que creo que me lo mandó como a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y fue muy cortito, pero me dijo algo así como, llevo llorando tres días, tengo un bebé, no me acuerdo que tenía, pero debía ser muy, muy, muy chiquitito, debía tener semanas, llevo llorando todo el rato, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con mi vida, y mi único momento de relax es cuando abro internet y veo que has publicado uno nuevo. O sea, simplemente el saber que tú en otro rincón del mundo, escribiendo cualquier cosa tonta que se te pasa por la cabeza, puedes ayudar a alguien, es genial. Y en parte, ¿no sientes esa presión también? Como ya han visto ese lado humorista tuyo, ese lado muy irónico, de que a veces estés con tus amigos o con tu gente, y te digan, venga, cuéntanos algo, es un poco cómica, ¿no? Sí, de hecho yo salido a todo el mundo, yo no soy humorista, de hecho soy una siesa, en mi casa te lo tienes que preguntar a mi marido, me paso enfadada las tres cuartas partes de un día, pero sí, yo creo que te ponen la etiqueta esa de, mira, esta es la graciosa, y hombre, si le preguntas a mi madre, que de pequeña me he disfrazado de Lina Morgan, pues seguramente te dirá que sí, pero en el día a día no soy, de verdad que no soy nada graciosa. Bueno, si te parece, ¿estás a gusto? Estoy encantada. ¿Todo bien? Estoy feliz. Estamos en Misusi, además, un restaurante, uno de tus favoritos, ¿no? Aquí en Madrid. En pleno centro de Madrid, sí. Si te parece, nos vamos a tomar un pequeño respiro, vamos a ver la encuesta que ha hecho nuestra compi Leti en la calle, y a la vuelta, las preguntas de los internautas, que no te libras, ¿eh? ¡Ingenierda! Toda la vida hemos visto a las madres como esas personas totalmente ajenas a las nuevas tecnologías y a la informática. Bastaba con una simple llamada para saber si habías llegado a casa o te habías comido toda la merienda. Pero hoy en día las cosas clarísimamente han cambiado. Ellas se han convertido en unos auténticos genios en Internet y además son las reinas de las redes sociales. Y algunas, como el caso de Eva, son unas auténticas blogueras de éxito que aconsejan a padres y madres de todo el planeta. Por eso hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre las madres y sobre Internet. ¿Tú usas Facebook? No. Sí, pero ahora mismo lo tengo acerrado. Sí. No. ¿Nada? Sí. No. ¿Y tu madre usa Facebook? Lo intenta. Lo tiene, pero no lo utiliza. Tampoco. Tampoco. Me temo que no. ¿Tú crees que ese rumor que dicen que las madres tienen Facebook para cotillar un poco a sus hijos es verdad o mentira? ¿Verdad? Hombre, algo de eso sí que hay. Sí. Hay miedo de... Sí. Un poquito sí. Quizás. ¿No sé? Sí. Puede ser que sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, me parece una tontería. Me creo que pueda ser así. Sobre todo las madres más jóvenes que están más metidas en este mundillo. Sí, me lo creo. Sí, sí, me lo creo. De hecho, estoy casi seguro. ¿Conoces algún caso? No, pero si me pongo en su lugar quizás lo hiciese. Es lo mismo que antes cuando te abrían las cartas cuando eras pequeña. Y te abrían las cartas, pues esto es lo mismo con el Facebook. ¿Pasas muchas horas en Internet? Sí. No, tampoco. No. Sí. Pues sí, desde las 7 hasta las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana, estoy todo el día conectado. Bastantes, no sé exactamente cuántas, a lo mejor tres horas o cuatro. Muchísimas horas en Internet y con el email y con el estoy trabajando y mi trabajo son pues todo el tiempo con el ordenador. Si tuvieras algún blog o fueras bloggera, ¿y qué te gustaría tenerlo? De moda. Viajes. De música. Bueno, divertida la encuesta de nuestra compañera Leti, como cada semana, pero ahora te toca a ti, ¿eh? Sométete a las preguntas. ¿Estás preparada? Preparadísimo. Nos han llegado un montón de internautas. Mira, por ejemplo, José Fernando nos dice en Twitter. Hola Eva, ¿cómo crees que ha influido la sociedad en la que vivimos hoy en día en la vida de una madre? ¡Guau! Difícil, ¿eh? Pues yo creo que, no sé, la sociedad, yo creo que la maternidad de todas formas también es reflejo de la sociedad en la que vive. Yo supongo que no será lo mismo la sociedad en la maternidad en Europa que como es la maternidad en África, obviamente. Yo creo que aquí en España vivimos una sociedad un poquito todavía encorsetada que es muy cruel muchas veces con la gente y yo creo que ese afán de perfeccionismo a las madres nos hace un poquito de daño. Eso te iba a decir, una amiga mía, Esther, antes de venir a la entrevista me hablaba de las madres alfa, que yo no sabía lo que eran. Dicen que son las madres que en todo está perfecto, que su hijo es el mejor, que no tiene ningún fallo, su marido, todo. En este caso, ¿tú qué opinión te merece? Madre tipo Anamato, ¿no? Que su momento ideal de su día es cuando le bajan a los niños perfectamente vestidos y conjuntados. Exacto. Todos iguales, todos perfectos, todos tal. Pues yo creo que es un poco papel. Es un papel que interpretas. Yo no creo en la maternidad perfecta. Una casa cuando se cierran las puertas, yo estoy convencida de que todas las madres tenemos las mismas frustraciones, damos los mismos gritos, porque la crianza es eso. No me suelo creer a las madres que su vida es perfecta. Nos llegan más preguntas. Por ejemplo, nos preguntan en Facebook, mamá todo el día, me ha gustado mucho esta pregunta, dice, ¿crees, dice, que algún día encontrarás tu nuevo yo o te has olvidado de él definitivamente? La frase donde he dejado yo mi yo creo que ha tenido mucho recorrido. Yo no sé si encontraré mi yo. Encontraré otro yo, que estoy convencida de que no era el que tenía antes de tener hijos, pero que también puede molar. Y también está muy bien. Más preguntas en Twitter. Por ejemplo, Andrea Vázquez nos dice, hola Eva, ¿cómo es el día a día de una persona que además de madre y familia también es bloguera? ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cómo sería un día en tu vida? Pues mi día a día es bastante fácil. Yo de todas formas me considero bastante afortunada, porque me levanto muy prontito para poder trabajar antes de que mis hijas se levanten, las visto, les voy a desayunar, las llevo al cole, vuelvo a casa. Y trabajar en casa es que es una maravilla. Yo supongo que habrá gente que no le guste porque necesite salir a una oficina, pero ponerte tus propios horarios, tus propias reglas y trabajar en calcetines es eso. Para mí es una maravilla. Vamos con más preguntas divertidas como por ejemplo la que nos ha hecho Carlota Rubio en Facebook. Dice, hola Eva, en tu blog haces muchas referencias a los peques de la casa, pero ¿cómo eras tú cuando eras pequeña? Un demonio. ¿Serás muy mala? Si le preguntáis a mi madre, debía ser un absoluto demonio. Sí, además de hecho soy la pequeña de tres hermanas. Me llevo bastante con las mayores, entonces fui como un poco la consentida, la última, la pequeñita, la tal. Y no, la verdad es que es el tema preferido de mi familia en las cenas de Navidad. Eran las trastadas que hacía, pero más que la infancia yo creo que también pasó una adolescencia un poquito complicada. Esa es una etapa que todavía no he vivido, pero que también debe ser divertida para una madre. ¿Y cómo analizas la infancia de antes y la infancia de ahora? Es decir, ¿qué se están perdiendo los niños de ahora, tus hijas por ejemplo, que tuvieses tú, por ejemplo, cuando eras pequeña? ¿Qué cosas ya no hay? Muchas. Yo creo que muchas. El jugar en la calle. Bueno, y eso que nosotros vivimos en una zona que tiene bastante verde y la suelto ahí bastante para qué. Pero sobre todo hay una cosa que los niños en general de ahora no hacen nada y es aburrirse. Y yo creo que aburrirse es espectacular para desarrollar la imaginación. Ahora los niños parece que tienen que tener algo en las manos. Si no están haciendo una cosa, están con otra. Si no están viendo la tele, están con el iPad. Si no están con el iPad, están. Y los padres como que necesitamos llenar ese hueco. Yo a mis hijas les digo muchas veces que se aburran. De hecho, vete a la habitación y abúrrete un rato. Cuando te aburras, vuelves. Porque creo que es muy necesario. Mira, precisamente de eso va la siguiente pregunta. Teresa Martínez, que parece que te ha leído la mente, dice Eva, tú eres madre y también bloguera. ¿Hasta qué punto tenemos que dejar a nuestros hijos que tengan uso de las nuevas tecnologías de la información? Es decir, todo, iPads, ordenadores, redes sociales... Es un tema complicado. De hecho, yo lo estoy empezando a vivir ahora porque mi hija mayor tiene 7 años. En el colegio ya hablan de determinados programas, determinadas series que yo no considero que deba haber porque es muy chiquitita todavía. Y coger el iPad es tan fácil como buscarlo. Es que es tan intuitivo todo. Tampoco se les puede poner... Quiero decir, la información es buena. Solo hace falta saber manejarla. Entonces, yo procuro pasar tiempo con ellas diciendo qué programas están bien y qué programas no están bien. Un programa puede estar bien cuando tienes 15 años, pero no cuando tienes 7. Para que también ellas vayan entendiendo que no todo es malo, sino simplemente dependiendo de la edad que tenga. Ana García, te pregunta por aquí en nuestro Facebook de Blogueros TV. Dice, ¿te ha gustado escribir siempre? Me encanta lo que dice tu padre en el libro. Dice, mi hija escribe porque nos apellidamos Quevedo. Si no, si nos apellidásemos en este caso Philips, haría bombillas. Bombillas. Es mi padre que me quiere mucho. Piensa que todo lo que hago, lo que voy, lo hago bien. Bien. Siempre me ha gustado escribir. Siempre me ha gustado escribir. De hecho, recuerdo escribir cuando era muy chiquitita con la máquina Olivetti que tenía mi padre en casa. Me inventaba cuentecitos. Lo que pasa es que, bueno, supongo que te metes en la universidad, te metes ya como en una dinámica de tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar en una empresa y ya te olvidas un poco de lo que de verdad te gusta. Yo insisto. Encontrar tiempo durante la excedencia y ponerte a escribir, también con un poco de valentía, porque no es un diario que tú guardes en casa. Es algo que va a leer todo el mundo. Y te tienes que poner un poco, no sé, el mundo por monter y decir, bueno, a quien no le guste, que no le guste. Por ejemplo, mira, Juan Hernández pregunta por tus hijas. Dice, ¿qué opinan tus hijas de tener una madre de bloguera? ¿Qué te dicen ellas? Dice, la mía ya se enfada cuando le pregunto cosas que he visto en Facebook. Como es que debe ser que Juan cotillea el Facebook de su hija y le ha dicho a la hija, oye que no. Yo de momento cotilleo el Facebook de mis hijas, no porque son pequeñas, pero sí, ellas tampoco tienen muy claro en qué trabajo. O tal vez ellas me preguntan siempre, ¿pero este qué trabajo es? ¿Esto es de los libros, esto es de la radio o esto es de los niños malitos? Ya saben que hay ahí tres vías y no saben muy bien dónde ubicarme. Lo que les encanta es el libro en la estantería, claro. Y verlo, y ver la portada y decir, esta es mi hermana y esta soy yo. Tienen clarísimo. Además quería que me hablaras sobre eso, sobre la labor tan bonita que hacéis, en este caso tú como community manager. Háblanos de ese proyecto exactamente. ¿En qué consiste? ¿Juega a terapia? Es una fundación preciosa que se llama Juega a terapia, que empezamos hace cuatro o cinco años, que a partir de una idea brutal que tuvo mi amiga Mónica, ella tenía en el maletero de su coche una consola de videojuegos que su marido ya no usaba y a través de otra amiga, conocimos a otra familia que estaba su hijo hospitalizado, Mónica le dio la consola al niño y el niño de repente experimentó un cambio impresionante de estar apagado y no querer hablar casi con nadie, de repente, no sé, el ánimo y tal. Y entonces se le enciendió la chispa, nos movilizó a diez personas más, uno hizo el logo, otro se ocupó de las redes sociales, otro tal, 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 hasta conseguir lo que es Juega a terapia a día de hoy, que es, bueno, pues seguimos dedicándonos a entregar consolas en los hospitales. Intentamos hacer más amable la vida de los niños oncológicos que durante los tratamientos de quimio, que son muy largos, los niños se resienten mucho. Entonces, también estamos habilitando zonas de hospitales, como son las azoteas, que antes estaban absolutamente abandonadas. Hemos construido un jardín en el Hospital La Paz de Madrid. Estamos construyendo otro en el 12 de octubre y tenemos un proyecto para hacer lo mismo en la FED de Valencia. Y no sé, son mil acciones. Hemos creado unos muñequitos preciosos que huelen fenomenal, que se llaman Baby Pelones, que es el primer muñeco pelón sin pelo, en honor a los peques que pierden el pelo con los tratamientos de quimio. Y verles la carita con la que lo miran y ver lo que les gusta a ellos, la verdad es que recompensa un montón de cosas. Y lo más importante, ¿cómo podemos colaborar nosotros? ¿Cómo se puede hacer una pequeña ayuda? Se puede colaborar de un montón de formas diferentes. En la página web, que es juegaterapia.org, hay una pestañita que pone Colabora. Puedes hacer donaciones puntuales, te puedes hacer socio, simplemente por 10 euritos al mes y te mandamos una chapa súper chula que te nombra parte del equipo Juega Terapéutico. Y luego hay un montón de productos, comprar un Baby Pelón, seguirnos en redes sociales, hay un montón de formas de apoyarnos. Bueno Eva, ¿y padres también te leen? Porque hablas mucho de las madres, pero ¿te ha dicho algún padre curioso que sigue tus posts o no? Sí, hay padres, hay bastantes. De hecho, la gente que no tenga costumbre de leer sobre el mundo maternal os sorprendería saber la cantidad de padres que tienen un blog, que hablan sobre maternidad, paternidad, sobre la crianza de sus hijos, padres que se cogen reducciones de jornada. Cada vez hay más. Lo que hablábamos antes, no está equiparado del todo, pero sí, 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 hay muy interesantes además. ¿Qué edad tienen tus niñas ahora, Eva? Porque ya son mayores, ¿no? Desde que empezaste el blog. La mayor tiene 7 y la pequeña tiene 5. ¿Hasta cuándo vas a seguir escribiendo sobre ser madre? Pues mira, me lo preguntaron el otro día y nunca me lo había planteado, pero es que nunca se deja de ser madre. Quiero decir, la gente habla de la maternidad, sobre cuidar bebés o cuando los peques tienen poquita edad, pero es que hablar sobre maternidad podría hablar hasta cuando yo tenga 80 años y ellas tengan 60. Quiero decir, no espero no llegar hasta esa época, pero cada época de la vida de un niño yo creo que es especial. El nacimiento, la pubertad que me da un miedo que me muero, teniendo dos niñas en casa, imagínate. Pero si me preguntas hasta cuándo voy a estar escribiendo el blog, no tengo idea. Supongo que tendrás fecha de caución, en algún momento lo cerraré. No sé cuándo, pero... Todavía te queda una cosa, que cada semana en Bloggeros TV tenemos nuestro reto con nuestra pelirroja del equipo con Leti, así que prepárate porque además esta semana va de un tema que te va a gustar mucho. ¿Ya? ¿Preparada? Preparadísima. De momento estamos comprobando que Eva es capaz de desenvolverse a la perfección con las preguntas de Rafa y todas las que vosotros nos habéis querido hacer llegar. Por cierto, te recordamos que desde este mismo instante tú también puedes lanzar tus preguntas a nuestros próximos blogueros a través de nuestras redes sociales. No te cortes y pregunta todo lo que quieras. Y ahora vamos a ver si nuestra invitada no se corta y consigue superar el reto de Leti. ¿Lo conseguirá? Vamos a verlo. Bueno, Eva, ¿preparada? Preparadísima. Mira, te he traído una caja. Dentro de esta caja está el reto. ¿Te esperas algo así o nada? Me espera absolutamente nada. ¿Te lo abrirla? La puedes abrir. ¿Puedo? Ábrela. ¿En serio? Sí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tarjetitas? Vale, mira, yo no sé si te has dado cuenta que en función de si tú hablas con tu madre o con tu padre, pues te dice una cosa u otra, ¿no? O a lo mejor te contesta una cosa que le preguntas, pues te contesta de una manera u de otra. Sí. Yo me he dado cuenta, pues que los argumentos de los padres y de las madres son muy distintos. Entonces te he preparado un reto para distinguir frases célebres de padres y de madres, ¿vale? Ajá. Entonces, te he preparado 10 tarjetas. Las vamos a ir poniendo aquí, las vamos a ir leyendo ahora. ¿Vale? Y entonces, quiero que me las dividas en función de si son propias de los padres o de las madres. Tengo que decidir, si lo ha dicho un hombre o una mujer. Hay cinco y cinco. Mira, vale, empezamos. ¿Es lo que llevas? ¿Es un vestido o una camiseta? ¿Tú qué crees que es esto, propio de madre o de padre o de madre? Esto lo ha dicho una madre. Pues vamos a ponerlo aquí. Este es el montón de madre. ¿Vale? Siguiente. Yo a tu edad no andaba haciendo esas chorradas, yo ya trabajaba de padre. Esto es más de padre, ¿no? Yo creo. ¿A ti te han dicho algo así alguna vez? Seguramente. No lo tengo muy marcado, pero seguramente alguna vez me habrá caído. Siguiente. Te dejo el coche, pero se lo lavas. Pero se lo lavas de padre. Todo el tema de automóvil. Esto es más de padre. Más. Abrígate que hace frío eso es de madre. Hombre. Y cázate. ¡Cázate! ¿Has comido? La merienda, todo eso. Siguiente. ¿Me puedes mandar un whatsappito al llegar? Uy, un whatsappito al llegar. Mi madre. Madre. ¿Les ves más a las madres de whatsapp o no? Las veo más de control. Eso es. De control ferreo. Antes que esto era llamadas y ahora con el whatsapp se nos han venido arriba. Bueno, y tú que eres bloguera, madre bloguera y ya pues todo. ¿A que te doy un capón? Uy, creo que los capones no saben de sexo ahí, no sé. Creo que los capones indistintamente... Bueno, venga, vale. Ponte muda limpia por si te pasa algo y tienes que ir al hospital. Esto es de madre. Esto es que a un padre ni se le ocurre. Esto ni se le ocurre. Siguiente. No te lo creerás, pero es la primera vez que me siento todo el día. Madre. Hombre, por Dios. Madre. Esa es una frase lapidaria. Bueno, son cinco y cinco, nos quedan dos y el padre tiene tres. O sea que vamos a ver, pregúntale a tu madre, porque el pobre padre no sabe muy bien ni qué decir. Y siguiente, cuando seas comerás huevos. Padre. Pues aquí quedan las de la madre. ¿Eso qué llevas? ¿Es un vestido o una camiseta? Abrígate que hace frío. ¿Me puedes mandar un whatsappito a llegar? Ponte muda limpia. Si te pasa algo y tenemos que ir al hospital. Muy importante apuntarlo. No te lo creerás, pero es la primera vez que me siento todo el día. Esta me encanta. Esta es genial. Esta tenemos que hacer un poste. ¿Y el de los padres, cuál me han quedado? Yo a tu edad no andaba haciendo esas chorradas, yo ya trabajaba. Te dejo el coche para si lo lavas. Para que te doy un capón. Pregúntale a tu madre. Cuando seas padre comerás huevos. Pues nada, vamos a ver. Volvemos. Vamos a darle la vuelta. ¡Ay, no! ¡Sí! 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 ¡5 y 5! Muy bien, muy bien. No soy una madrata, sino una experta en frases célebres de lo que dicen los padres. Soy un crack. Pues ahí queda. Muy bien, enhorabuena. Has cumplido el reto. Bueno, ahí lo tenéis. Hoy hemos conocido a Eva Quevedo, de blogdemadre.com. Una bloguera de éxito, mamá, que ha sabido sacar punta a cada una de las aristas de la maternidad. Y por cierto, la semana que viene conoceremos a otro bloguero o bloguera que nos cuente su historia y al que, por cierto, tú ya puedes ir lanzando tus preguntas a través de las redes sociales. Como siempre, disfruta de internet, ánimo con tu blog y ya sabes, nos vemos aquí en Blogueros TV. Ya lo habéis visto. Eva Quevedo es un ejemplo como bloguera y como madre. Una luchadora incansable que ha logrado hacer de su maternidad su profesión y demostrar que desde casa se puede trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Nuestra protagonista de hoy ha conseguido que la gente se identifique con sus historias, relatadas todas ellas con un irónico sentido del humor, haciendo gala de una sinceridad natural y, sobre todo, con mucho optimismo. Así que ya sabes, si tus hijos te desesperan cuando llegas a casa y llevas días sin poder pegar ojo, pásate por Blog de Madre y no te pierdas los divertidos posts de Eva Quevedo. Por cierto, lo que tampoco te puedes perder son los artículos que cada semana colgamos en nuestras redes sociales. Entra, opina y cuéntanos tus historias en nuestros perfiles de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestro blog bloguerostv.com. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!